miren este es quesito de la huasteca hidalguense y trae queso fresco oaxaca requesón pero lo trae con su hojita de plátano de plátano que más trae el queso de aro es ese como que se funde verdad este es más saladito como para una ensaladita un taco placero con chicharrón en tamaño chico y en el tamaño más grande casi un kilo ya vieron y trae el piloncillo es de hidalgo también verdad el orégano ahorita vamos a comprarle tanto panela o piloncillo como le llaman las cosas y la miel también viene de la huasteca hidalguense de qué floración es son cuatro flores es chaca es chipol es palo de olivo y es este azar de naranjo también ellos de yo supongo que los frijolitos son de las abas a 40 al medio este es café a 20 al cuarto café del hogar muy aromático el cafecito inunda la casa de buen aroma y este qué es este choricito chorizo de rancho también chorizo de rancho o sea cómo está a 65 al medio hasta se ve bien sabrosos 5 en medio me quedan cuartito un cuartito suerte aquí de 33 pesos requesón tamalitos de requesón mire a mí de esos tamalitos de 25 pesos pero las gorditas y este cosa cómo está la 25 de esta sí le voy a robar tantito para probarlo no está delicioso hay unos que lo componen no sé con chiquito con el paso de pasos de chilito ya hay que dar pero así está deliciosísimo